Ecovisión, el canal oficial del Miss Carabobo 2016. La ecología es la encargada de estudiar la relación de todos los seres vivos con el ambiente que les rodea. Por eso es importante que asumamos la tarea de cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Y esto depende de nosotros, de cuidar a nuestra madre tierra.